Juego teatral, estilo impro, rapidez mental, número quince, llamado sinopsis. Llamado sinopsis. Pasan algunos enfrente, cuatro, cinco, seis, no sé, público que mira. Pasan algunos, une al lado de Leotre y la primera persona va a decir un título inventado de una película. Y la siguiente persona va a hacer una de estas dos opciones. La primera es hacer una especie de hígado con mímica, contar con el cuerpo el título de la película. ¿Dije título o dije sinopsis? No, el título, está bien. La primera persona tiene que decir un título inventado de una posible película. Y la segunda va a ser una de las dos opciones. Va a ser un hígado con mímica, es decir, contar con el cuento el título de esa persona. O la opción número dos, explicar, ahí está, explicar la sinopsis de esa película, explicarla con palabras. ¿Sí? Es o usar la palabra para contar ese título, lo que sucede, la sinopsis, o usar el cuerpo para contar lo que sucede con ese título. ¿Ok? Y no lo va a elegir la persona, lo va a elegir Le Profe. Eso es terrible. Porque, bueno, hay gente que se lleva mejor con la palabra y gente que se lleva mejor con el cuerpo. Entonces, nada, no va a ser decisión de la persona que pasa, sino de Le Profe. Y... ¡Ah! ¡Ah! Implorrapidez mental. Eso, no sé si hay algo mucho más para decir. Nada. ¿Eso se entendió? Bueno, nuevamente, como dije a veces, puede ser la elección de quién es el turno. Puede ser en orden, la primera persona que está acá, después la que está acá, después la que está acá, o al azar, que diga, Juanita, vos arrancá. Bien, título de película. Ah, tanto. Ok. El que está... Ah, perdón, tengo que seguir. La segunda persona a la que le toca hacer la cuestión, eso, tiene que elegir... No, tiene que elegir... Tiene que ser uno que diga lo que diga la profe, o hacerlo con el cuerpo, con tal sinopsis, y la siguiente persona va a decir otro título de otra posible película, y la siguiente persona va a tener que hacer una de estas dos cuestiones, cuestiones, o sinopsis, o corporal. Y la siguiente, otro título. Sí, por eso son pruebas cortas. Pruebas cortas. Que nuevamente, lo dejo al criterio de cada profe, si sabe leer la cuestión, ver alguna que haya llamado más la atención, y que pueda estar para explotar un poco más, y para desarrollar un poco más. Eso, bueno, depende de la intuición, del trabajo, del criterio de cada profe. Creo que he sido muy claro, ¿no? No sé. Bueno, nada. Chao.